Desde temprana hora, el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Medio Superior y Superior bloquearon las avenidas Ventura Puente y Acueducto en exigencia de los pagos de las quincenas atrasadas, así como de las prestaciones de fin de año. En dicho lugar, el SPUN se hizo presente. El secretario general, Gautencio Anaya Sánchez, refirió que están por cumplirse 40 días sin el pago de las quincenas y se prevé que las prestaciones de fin de año sigan por el mismo camino, por lo que aseguró que continuarán con las manifestaciones y el emplazamiento a huelga para el próximo 15 de diciembre, por la falta de interés por parte del rector Medardo Sena González y su equipo de trabajo. No tenemos ninguna respuesta por parte de la autoridad, no hay comunicación, el rector está oculto, el rector no da la cara para dar respuesta de qué es lo que está pasando, cuándo se va a pagar a los trabajadores, entonces es una situación que está generando una ola de inconformidades en los académicos. El caos vial no se hizo esperar y fue a vuelta de rueda que los conductores pasaron por dicha zona. Muchos más prefirieron caminar para poder llegar a sus destinos. Es de mencionar que trascendió que en las próximas horas, tanto el SPUN como el SUEUN podrían acordar un plantón indefinido por fuera de Palacio de Gobierno en demanda de sus salarios y prestaciones de fin de año.